a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a m que tenemos aquí dos airdrops con lo cual lo podemos hacer fácilmente ya está cotizando en vexc con lo cual es coger y vender si quieres no hay absolutamente nada que hacer más vale bueno no cotiza muy alto pero no deja de ser dinero que te regala así que hay que aprovecharlo está en una zona bastante interesante y podemos sacar partido vale aquí está el vídeo donde te explican cómo es el airdrop vale y bueno pues te transfieren 200 como nos unimos al airdrop te damos el link vale y hay que hacer pues lo que dicen aquí unirte unirte a la telegram a los tres telegram que tal ver seguirles en twitter vale ver el vídeo este colocar tu dirección de gmail y aquí tienes colocar tu cuenta de polígono y ya está no tiene mucho más que eso te dan los los 10 y cada usuario de referidos pues te dan 5 vale en total pues puedes hacerlo y tienes un mínimo para reembolsar aquí tenemos el airdrop este es el canal suyo donde estás te unes aquí nos dice la capitalización del mercado la cantidad es una es una capitalización baja así que en cuanto tengas los toques pues los guardas y esperas a que suben vale y aquí te unes al telegram te unes al al canal del airdrop a los dos canales del airdrop colocas veces retuiteas en twitter y tienes la página de twitter ves el vídeo que hemos visto completas tu correo colocas tu dirección y ya está y éste es tu usuario de referido vale bastante bastante sencillo hay otro airdrop más y hay otro otro airdrop un segundo de la misma plataforma esta es dame el arcade de la blockchain conectando games marcas y proyectos west 3 bueno pues aquí nos da la información son dos vamos a dejar los dos links porque son dos y aquí pues tienes que seguir en twitter pero no seguir en telegram estos cinco canales y hacer alguna cosita más así está bastante sencillito vale así que pues bueno aquí tienes lo que tienes que hacer los toques que te que te dan es al final son cosas bastante fáciles entonces es aquí los top refires curioso esto que significa pues es un juego es un juego que está en vexte que de vez en cuando lanza airdrops que está en la red poligo con lo cual nuestra tarea cuál es pues coger todos los airdrop hacerlos y ya está y recibir las recompensas entonces cuando cuando acumule suficiente cantidad de toques los reembolsas los metes en vexte los tienes en tu monedero de polígon y ahora mismo la capitalización de de 10 millones o sea que haga un por 15 pues pues si tienes 10 15 20 dólares y te hace un por 15 pues te van a 200 300 dólares te has gastado cinco minutos en completar los airdrops y ya está quiere decir no no tiene más misterios los dos airdrops de game pues esos son los que hemos hecho así que un abrazo y hasta siempre